¡Gracias! ¡Gracias, vengan! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Ah! ¡Hazmoldo! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Hazmoldo! ¡Los vemos ver! ¡No bebo! ¡Cinco! ¡Ay! ¡Más lo mejor! ¡Bien! ¡Voy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Seguro! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Mira! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡A un asco! ¡Vamos! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Eh, dobla! ¡Vamos! 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 ¡Jubi Chubi! ¡Jubi Chubi! ¡Jubi Chubi! ¿Pudiste? ¡Carajo! ¡Vamos! 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 ¡Sando en el Celtics! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! 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 ¡Si ves el entrenador! ¡Está ahí! ¡Clarcero! ¡No es importante! ¡Claro!